hola hola buen día saluda a todos los que van a ver este vídeo vamos a desmoldar este hicimos ayer que es el de la última cena vamos a ver cómo sale es el primero de es nuevo este el primero siempre se pone un poco más siempre se atora un poco se pone durito todo lo vamos a sacar a ver cómo quedó salió fácil cuidado y 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 No se quedó. Molde nuevo. Los detalles son muy buenos. Los detalles son muy buenos. Como si quedan las medidas también. 23 por 13. 1 y 1 cuartito de grosor. Así quedó este. Miren. Muy bonito. Unas 15, unas 10, 12 libras. Miren. 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 Miren.